Los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea, que generalmente son cuatro. La definición de diarrea. Hay muchas definiciones, hay definiciones en cuanto a lo que es la consistencia, la disminución de la consistencia, el aumento del volumen, también más de 200 gramos, o el aumento también de la frecuencia. Pero básicamente la definición de diarrea es cuando hay una alteración de la evacuación normal, de la evacuación de costumbre que tiene el paciente. Entonces un paciente puede de repente hacer las deposiciones tres veces al día y eso es normal para el paciente. Y si aumenta 5 o 6, para él es una diarrea. O hay pacientes que hacen de acuerdo a su dieta una deposición semislanda. Entonces para ellos es normal semislanda. Pero si se vuelve líquida, entonces ya sí altera la consistencia. Entonces muy aparte de lo que son las definiciones teóricas, hay que estimar bien las características de las deposiciones de cada uno de los pacientes. Solamente para que vean que todos debemos o tenemos un episodio de diarrea por lo menos al año y que por esta patología uno puede inclusive morir más por respiratación que por la misma diarrea. Un poco de anatomía y la fisiología. ¿Cuándo se produce diarrea? Cuando la absorción, que es una función que tiene el intestino, la absorción está alterada o la secreción está alterada. Es decir, hay disminución de la absorción o de aumento de la secreción, entonces ahí se produce diarrea. ¿Qué ocurre normalmente para que no se produzca diarrea? Siempre la absorción es mayor. Tenemos en el tejido intestinal varias capas. Tenemos la cerosa, tenemos la muscular, dos tipos de muscular, una en la longitudinal y una circular. Tenemos la submucosa, tenemos la muscular y la muscula. De todas ellas, para la presencia de la absorción de la función fundamental del intestino, está presente la mucosa. Entonces, acá la mucosa, donde ven ustedes estas lejosidades, ahí es donde se va a producir la absorción. ¿Cuánto de líquido uno produce? Produce litros de líquido. Podemos llegar a producir más de 2.000 centímetros cúbicos de líquido. 2.000 pueden ser, por ejemplo, cuando uno infiere por la boca. La saliva también produce más o menos 1.500 un día. Las secreciones del estómago también más o menos 2.000. La bilis más o menos también como 500. Las secreciones del intestino también son como 1.000. Entonces, en general, tenemos una gran cantidad de líquido en el tubo digestivo. Pero así como tenemos esa gran cantidad, el tubo digestivo trata de producir la absorción de toda esa cantidad de líquido para que fundamentalmente después al final salgan solamente 100 centímetros cúbicos al final de la absorción en un día. De todo el intestino delgado, el yeyuno es el intestino que tiene mayor capacidad de absorción, especialmente de sodio y eso jala la agua. Y en el yeyuno también se produce también la absorción, pero es por un transporte de tipo activo. Entonces, como les dije, las cosas dentro de las musculias están las velocidades. Estamos viendo las velocidades que está produciendo, donde se está produciendo la absorción. Tenemos en forma microscópica la representación de estas velocidades, donde se produce la absorción a nivel laquical de estas velocidades y la secreción de sustancias a nivel de esta cripta, de las mismas velocidades. Cada una de estas velocidades tiene también una célula. Esta célula está ciliar. Esta célula tiene la capacidad de absorber sodio de diferentes maneras, en forma pasiva, en forma activa, acompañado de oraciones como, por ejemplo, el cloro, como el hidrógeno también. ¿Qué más tiene? En esta superficie que ustedes ven de cada una de las células, también hay sucesión de algunas enzimas. Por ejemplo, las enzimas que van a degradar las sacarosas, las sacarosas, perdón. Entonces, también cuando hay una alteración de estas velocidades, no solamente se produce una alteración de la absorción del líquido, sino también de la producción de estas enzimas que van a diferir algunas sustancias como los taguigratos, por ejemplo. Entonces, tenemos acá una lista de agentes, algunos agentes que van a aumentar la absorción, es decir, no se va a producir diarrea, y algunos agentes que van a disminuir la absorción, es decir, que sí van a producir diarrea. Esta puede ser una lámina para preguntar examen, por ejemplo. Entonces, ¿qué sustancias pueden disminuir la absorción y aumentar la secreción y, por lo tanto, producir una diarrea? Las toxinas bacterianas, por ejemplo, la hechachacoli heterotoxigénica, que produce una toxina. La toxina del vibrium cólera. Usted, de repente, nunca ha tenido la oportunidad de ver un paciente que tiene una infección por vibrium cólera, pero es un paciente que tiene agudamente, después de, de repente, tres horas, dos horas de haber inserido algo que tenga vibrium cólera, comienza a tener una deposición totalmente blanca, con un dólar de lejía, cuando estuvo la epidemia de Chimbote, yo estaba ahí haciendo serún, y solamente de entrada a la casa, yo le elegía, uno ya sabía que había un paciente que tenía mito en cólera ahí en esa casa, ¿no? Y el paciente era como si fuese un paciente inflado como un globo, y usted lo desinfla, igualito, de esa manera se deshidrataba el paciente. Y había la necesidad de ponerle, por ejemplo, vía, y se le ponía vía en los dos brazos, una vía también en los dos pies, ¿no? con cuatro vías, y aparte de eso, como en ese, este, donde yo estaba haciendo el serún, no había, este, muchas enfermeras, entonces los, este, las personas que ayudaban, este, sanitarios ahí en la comunidad, ¿qué hacían con las vías, con las bolsas que tenían el cloruro? Las aplastaba, las bolsas del cloruro, para que entrara con mayor, este, velocidad el agua al, al, este, ¿algo quieren, doctor? Este, entonces apretaban bastante las, este, los cloruros para que pueda entrar con mayor velocidad, de la que el paciente la eliminaba a través de su, este, en su intestino, ¿no? Y habían hospitales que inclusive habían hecho ya huecos en los, este, en los colchones, ¿no es cierto? Y ahí abajo ya ponían las, este, las, las chatas, o donde iba la actividad de protección, porque era tan magnitud de producir una secreción, este, en sus heces que uno no podía, este, dejarlos sin hidratar, ¿no? Este, como dije también las toxinas de leche y mucha coli, este, algunos neurotransmisores también pueden producir diarrea, por ejemplo la acetilcolina, ¿no? Todo lo que es, este, parasimpático produce excitación del intestino, y el simpático también produce una disminución de la excitación. La serotonina, aquellos pacientes, por ejemplo, que sufren de depresión, los que tienen disminuidos los niveles de serotonina, yo no tomo medicamentos para aumentar la serotonina, pero un, este, efecto adverso de la serotonina es producir diarrea, entonces se le calma la depresión, pero están en el baño todo el rato. Después, este, la colesitopinina, por ejemplo, en el seminario que vimos, este, se acuerdan de pancreatitis, la colesitopinina, que también produce, este, la salida de los ácidos, de los, del bicarbonato, por ejemplo, de la secreción pancreática, ahí está estimulándose por la colesitopinina, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver de que hay, como les dije, varias, este, formas de que el intestino, este, produzca, este, la falta de absorción de agua, ¿no? Una de esas es a través de la, superficie luminal del intestino delgado, donde se va a producir la difusión, o sea, un transporte de tipo pasivo, de, este, electrolitos, como por ejemplo, el sodio. Pero también, este, utiliza a nivel de esta, parte, de esta pared basolateral, la bomba de sodio potasio para producir también el transporte del sodio, ¿no? Como les dije, no solamente es, este, a través del transporte pasivo, sino también, este, transporte a través de gradientes de concentración de iones, por ejemplo, con el sodio y con el cloro. También hay otros, este, solutos que van a favorecer el transporte de líquido y de sodio, por ejemplo, como la glucosa. Y, este, a través de este, mecanismo de transporte de agua con sodio y con glucosa, es en base a ello que se han hecho las soluciones de reducción oral, ¿no? Que utilizan sodio, agua y, este, y glucosa. Y también, como les dije, otro ion que favorece también la, el transporte de sodio, es también con el intercambio de sodio y hidrógeno. En relación a la, encima, sodio, potasio, ATPASA, vemos de que intercambia tres, este, moléculas de sodio por dos de potasio, pero que utiliza un transporte activo utilizando, este, energía, ¿no? Hay otras, este, formas también de hacer, este, la secreción mayor que la absorción, y es a través de la excitación de unos corpúsculos que se llaman secretadores, que van a ser los que van a producir la secreción de sustancias. Y lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico y el GMP cíclico, y en este caso está, este, incrementado el, perdón, el calcio, este, que va a producir esta secreción, ¿no? Como les dije también anteriormente, las células intestinales tienen una, dentro de lo que es, este, estas microvelocidades, algunas enzimas que van a producir, este, la digestión de algunas sustancias. Entonces, si se alteran estas, este, vellosidades, por ejemplo, si hay una Echerichia coli, este, entero invasiva, una Yersinia, que se, este, necrosan las vellosidades del destino, las mata, las desnudas, entonces, no se va a producir la, este, presencia de enzimas y por lo tanto, no se van a, este, digerir algunas sustancias. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad, donde están tiradas las microvelocidades, donde hay lesiones, entonces, cuando se le da de comer, este, se va a producir una intolerancia y, y posteriormente la diabetes, ¿no? También sabemos que hay un control nervioso, tenemos dos tipos de, eh, inervación. Uno que está dado a través del plexo mientérico de Auerbach, que es este acá, que va a estimular el movimiento intestinal y otro, que es el plexo sumocoso de Meignet, que es el que está encargado más de lo que es la secreción y la absorción, ¿ya? Este, existen algunos neurotransmisores, por ejemplo, como la acetilcolina, el pépido intestinal vasoactivo, noradrenalina, serotonina, etcétera, que van a justamente actuar sobre estos inervaciones para producir tanto movimiento intestinal como también la secreción del líquido. Como les dije, también, este sistema autonómico también tiene que ver mucho acá, lo que es el parasimpático va a producir aumento del movimiento intestinal, el simpático va a producir disminución, pero, este, también una constricción de todo lo que son el síndrome. entonces tenemos dos movimientos intestinales normalmente. Tenemos un movimiento que es, este, las contracciones peristáticas que generalmente van desde la zona cefálica a la zona caudal y es para que uno, pues, elimine el bolo alimenticio hasta abajo y después se provocan las heces y también las elimina para abajo, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay algunas alteraciones, algunas enfermedades donde estas contracciones peristáticas o están disminuidas o no se dan o al revés se dan en forma contraria y se van hacia la parte cefálica, ¿no? Y tenemos las otras, este, contracciones que son las contracciones cementarias. Las contracciones cementarias se van a encargar de mezclar, este, los alimentos, de, para hacer una buena, este, gestión del bolo alimenticio. Algo que tienen que saber ustedes también es de que todas las secreciones nosotros que eliminamos tienen, este, electrolitos además de agua. Igual ocurre en las heces. También podemos nosotros medir el sodio y el potasio fecal. Y entonces, si nosotros lo medimos, podemos identificar qué tipo de diarrea o qué mecanismo de diarrea se está produciendo. Entonces, vamos a ver ahora los cuatro mecanismos de producción de la diarrea. Uno que es una alteración de la absorción, yo les dije, ¿no? O sea, la absorción debe ser mayor, acá se altera la absorción. Una alteración de la secreción, no debe haberse mucha secreción, pero en este caso, en estas enfermedades hay bastante secreción por la alteración de los secretagobos. Una alteración de la motilidad por este, esta inervación que les he mencionado del sistema autonómico y del sistema de Meissner o de Auerbach. Y finalmente, una inflamación de la mucosa. ¿Qué pasa en la diarrea osmótica? La diarrea osmótica básicamente es la presencia dentro del intestino delgado de una sustancia osmóticamente activa, es decir, que jale agua. Entonces, se va a producir la salida de agua osmóticamente del lumen hacia el lumen intestinal y eso va a producir una distensión del intestino y esta distensión del intestino va a llevar a que se evacúe esa cantidad de agua, ¿no? Esta generalmente, esta diarrea de tipo osmótica se produce, por ejemplo, por laxantes, ¿no? Por ejemplo, el magnesio, la tulosa, lo que toman a veces las chicas para que no quieran engordar, hace eso, hace una diarrea de tipo osmótica. O también algunos medicamentos, por ejemplo, como el manitol, el sorbitol con la colchicina, neomicina, que es un medicamento, un antibiótico que sirve solamente para el lumen del intestino o algunas enfermedades de mala absorción, ¿no? Si, por ejemplo, tiene una intolerancia a la lactosa y, bueno, yo sé que tengo intolerancia y tomo leche, entonces me va a producir la diarrea de tipo osmótica, osmóticamente activa. ¿Cómo es este tipo de diarrea? Es una diarrea que se produce más del intestino delgado, no absorbe, no absorbe el líquido y más bien aumenta el líquido dentro del lumen intestinal. Es una diarrea abundante, líquida, generalmente no tiene mal dolor y generalmente no va a producir poco el tenesmo porque se produce más del intestino delgado. Estos son algunos mecanismos fisiopatológicos de la diarrea de tipo osmótica donde hay una elevación de la presión hidrostática, activación de iones y disminución de la presión del cloruro de sodio. La diarrea osmótica se mejora si el paciente está en ayuno. Entonces, si yo tengo un paciente que está con intolerancia a la lactosa, le doy leche y le produce diarrea, entonces lo dejo descansar, que no coma nada, un tiempo y entonces ya se mejora. Hay otro, el otro mecanismo, el segundo mecanismo es de secreción. Yo voy a estimular algunas células del intestino para que salga líquido hacia el lúmen. Esa estimulación del secretagogo puede ser por una enfermedad dentro del intestino delgado o puede ser por una enfermedad sistémica, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, ahorita no me acuerdo, ¿eh? Cuando me acuerdo les aviso. Lo que hace esta estimulación son las toxinas, ¿ya? Por ejemplo, el vibrio en cólera que produce una toxina hace esto, ¿ya? Hace una diarrea de tipo secretora. Entonces, lo que hace es aumentar el AMP cíclico intracelular dentro del enterocito, se aperturan las canales de cloro y va a salir el cloro junto con el sodio y sale el agua, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la microvelocidad. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte del lápiz es donde se produce la absorción y en la crita se produce la secreción, ¿no es cierto? Entonces, en la crita está el secretagogo. Lo que voy a hacer yo con la toxina es estimular a este secretagogo. Se abren los canales de cloro, sale el cloro con el sodio y se produce la salida del agua. Hay una forma secundaria de este tipo de diarrea por secreción donde no va a aumentar el AMP cíclico sino va a aumentar el GMP cíclico. Al aumentar el GMP cíclico lo que se hace es absorberse o entrar calcio dentro de la célula y eso va a producir la entrada de, perdón, la apertura también de los canales de cloro, de sodio y la salida de agua. ¿Qué sustancias pueden producir este otro segundo sistema de secreción de diarrea o de diarrea secretora? Algunas sustancias neuroendocrinas. Ustedes van a ver que hay algunos tumores por ejemplo del páncreas, del pulmón que tienen sustancias neuroendocrinas que van a producir este tipo de estimulación. esta diarrea, por ejemplo, el bíbrido en cólera, agarraba, el paciente se deshidrataba, este, hacía su depoción todo el día y este, si no le daba de comer ya se moría. Entonces, este tipo de diarrea no va a ceder si yo lo pongo en ayuno. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos como les dije, el que aumenta el GMP cíclico y el que aumenta el GMP cíclico. El que aumenta el GMP cíclico generalmente está ligado al cálculo. ¿Ya? ¿Cuáles son estas sustancias neuroendocrinas? Como les dije, serotonina, glucagón, secretina, laxante. Este, por ejemplo, la serotonina está aumentada en algunos pacientes que tienen algunos tumores, por ejemplo, ¿no? Los tumores, por ejemplo, el adenoma velloso, ¿no? Que es un tumor del páncreas que puede producir este tipo de diarrea. Acá están otras, este, causas de este tipo de diarrea del tipo secretónoma, ¿no? Esta es la vibración cólera. Miren ustedes, esta es la imagen macroscópica de un pulmón. Por ahí, no sé dónde está el tumor, pero ese tumor que se llama carcinoide bronquial primario es el que produce la serotonina y la vitamina protaglandina y estas sustancias son, este, neuroendocrinas que van a producir la estimulación del secretagogo, el aumento del GMP cíclico, la entrada de calcio, la apertura de los canales de cloro y la salida de agua, ¿no? Igual el adenoma pancreático de células no beta que se llama pipoma. También, este tumor lo que hace es secretar algunas sustancias neuroendocrinas como al pérdino intestinal, este vaso activo, la secretina, la astrina, etcétera, que también estimulan al intestino para producir la secreción de más agua. Finalmente, vamos a ver el último mecanismo fisiopatológico de la diarrea que es la de tipo inflamatoria, creo que es la penúltima, donde se produce el daño del enterocito, o sea, las anteriores el enterocito está completo, entero, solamente de que sale y entre el agua. En este caso, el daño es del enterocito, por lo tanto, aparte de haber diarrea, hay mala absorción porque yo no tengo las enzimas que provocan la digestión de algunos solutos, ¿no? Entonces, ¿quién puede producir una diarrea inflamatoria? Una diarrea infecciosa, por ejemplo, la chelichacoli enterinvasiva, la yersinia, la... ¿qué más se invade? Chiguela. Chiguela, por ejemplo. Todos los que producen sangre también, mojo, ¿sí? Entonces, van a colonizar y van a tener un factor para producir la infección que es los factores de adherencia, ¿no? Van a invadir, pueden producir también toxinas, pero principalmente adhieren a la mucosa intestinal. Van a tener una respuesta inflamatoria tanto local del intestino, pero también puede ser una respuesta inflamatoria sistémica, puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y lo que va a producir no solamente desaumento de la secreción intestinal, sino también a través de la estimulación nerviosa, aumento de la motilidad y el daño del epitelio va a producir disminución de las enzimas y por lo tanto, además de diarrea, hay un síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son las características de este tipo de diarrea? A diferencia de la diarrea osmótica y secretora, que son diarreas abundantes, líquidas, sin tenesmo, sin pujo, este tipo de diarrea inflamatoria generalmente sí se produce en el colon y por lo tanto va a tener pujo, tenesmo, dolor abdominal, tipo cólico y va a tener mucosidas y probablemente sangre también. Acá están dos enfermedades que son representantes más frecuentes de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, donde está la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis de cirrosis. Ahora sí, el último mecanismo fisiopatológico es la diarrea y la dismotilidad. Entonces, está bien el enterocito, está bien la secreción, la absorción, pero lo que pasa es que hay una alteración de la motilidad, se mueve mucho el intestino. Al moverse mucho el intestino, no se absorben los nutrientes y van a producir aumento de la frecuencia de evacuaciones. ¿En qué momento puede producir esta alteración de la motilidad del intestino? Cuando hay una alteración del sistema nervioso entérico, por ejemplo, del sistema de Meissner y de Aguawash que les dije a ustedes, o si no, del sistema extrínseco, por ejemplo, el parasimpático. También pueden haber sustancias neuromorales que van a estimular este sistema nervioso o también una alteración de la musculatura intestinal. Entonces, ¿en qué enfermedades, por ejemplo? una enfermedad, por ejemplo, es la diabetes mellitus que altera el sistema nervioso periférico y otra también es el hiperfiroidismo. Entonces, acá vemos esquemáticamente la parte oral y la parte caudal de todo el tubo digestivo. hay sustancias que de acuerdo al sitio van a producir el aumento de esta motilidad. Por ejemplo, a nivel oral, más o menos la sustancia P, la cetipolina y a nivel este caudal más el péptido asoctivo intestinal, la serotonina, ¿no? a nivel caudal. Y acá tenemos todas estas sustancias que van a producir aumento de la motilidad sin daño de la mucosa intestinal. Como les dije, el hipotiroidismo es una causa ¿no? de trastorno de la motilidad, también el colon irritable y la diabetes menos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Gracias.